Hola a todo el mundo, bienvenidos un nuevo día más a mi canal, este es el podcast Hola Kimchi, yo soy su presentadora Scarlett Moon. En el día de hoy vamos a estar entrevistando a Valentina, una chica chilena que está estudiando acá en Corea del Sur con una beca del gobierno. Ella tiene una cuenta que se llama Corea con Vale en Instagram, donde comparte su vida estudiantil en Corea del Sur. Si quieren apoyar mi canal lo pueden hacer mediante ko-fi.com, se los agradecería un montón. Espero que les guste el video, regálenme un like, suscríbanse y disfruten el capítulo de hoy. Hola Kinche, un podcast de Scarlett Moon. Un viaje, tipo de creadores de contenido y una amiga de ella estaba allí y fue como, oye yo también conozco una chilena. Y así conectamos. Una amiga de India en realidad, como para que se note así como que ella me escribe y me dice, oye sabes qué, justo estoy con otra chilena. Y yo como, para que sepan no hay muchos chilenos en Corea y fue como, justo otra chilena, ¿quién? Y ahí me dice la Scarlett. Y bueno, igual a la Scarlett ya la había visto cuando estaba en Chile en YouTube y fue como, ¿estás con la Scarlett? Y así como, por favor dile que yo la conozco, que la he visto en YouTube y todo. Entonces fue como muy bonito tener esta instancia de conocerte. Sí, fue divertido. Oye, cuéntanos de dónde eres. Bueno, mi nombre es Valentina, para quienes no me conocen, Corea con Vale en Instagram. Tengo 24 años, soy chilena y he vivido toda mi vida en San Bernardo, en Santiago. ¿Signo zodiacal? Aries. Ah, ya. Aries. Se nota. Se nota el fuego. Sí. Sí, se nota. Sí, estoy de cumpleaños del 30 de marzo, así que cumplí los 24 hace poco. Y estoy acá en Corea hace nueve meses ya, en agosto del año pasado. Ya full adaptada, la verdad. Sí. Te acostumbraste súper rápido igual. Sí, lo que pasa es que yo sabía harto de Corea antes de llegar y siempre quise venir. Entonces está como, como hay muchas ganas, hay mucha voluntad, es un poco más fácil. Igual hay choque y cosas así, pero yo creo que eso lo vamos a comentar más adelante. Sí. Oye, ¿por qué te viniste a Corea? Yo estoy acá en Corea con una beca, con la beca Jikies del gobierno coreano, que quizás la conocen. Que es una beca que se da, en mi caso es beca de posgrado, que se da para pregrado y posgrado y la dan una vez al año. En mi caso fuimos tres chicas que fuimos seleccionadas por la Embajada de Corea en Chile y me vine acá a estudiar un posgrado. Entonces, como parte del programa de la beca está este requisito de que es un año de estudio coreano y después dos años del máster al que yo postulé. Que en mi caso es Relaciones Internacionales en Corea University. Bien emocionante. Sí. Sobre todo Corea University es súper famoso acá en Corea. Sí, de hecho, eso es súper loco. Yo postulé porque me gustaba la universidad y había tenido un curso de intercambio cuando estaba estudiando en Chile con esta universidad. Entonces fue como, sí, me gustaría mucho estar ahí. Y cuando llegué acá, y hasta me pasa todavía con algunos coreanos, que cuando yo digo, ah, voy a estudiar en Corea University... Te dicen, oh... Sí, como, wow, y te miran distinto, de verdad que te miran distinto. Y eso a mí me llamaba la atención. Yo sabía que era una buena universidad, tipo las SKY, como les llaman, pero no pensé como que de verdad que la gente te mira distinto. Y eso a mí como que, wow. Porque en Chile, en realidad, no es tan importante la universidad. Es que como en Corea hay mucho esto de la competencia por los estudios. La sociedad coreana es súper competitiva. Entonces, dependiendo la universidad a la que tú vas, es como la clase de estudiante que eres. Sí. Entonces, por eso cuando estas universidades que son como muy difíciles de entrar, es como, wow, eres muy inteligente. Que yo creo que eso lo podemos discutir, pero está bien. O sea, no me voy a poner a pelear con los coreanos por eso. Claro, pero ya tienes una buena reputación en Corea. Solo por ser de Corea University. Estudiante de Corea University. Sí. Oye, ¿cómo se tomaron tus papás cuando te viniste a Corea? Cuando le dijiste, me voy a Corea. Ah, eso fue un tema. Fue un tema. Porque, bueno, como contexto igual, yo soy la mayor de tres hermanos. Ya. Igual que yo. Sí, sí. Yo tengo dos hermanos menores, hombres. Y, bueno, yo estudié en Chile mi pregrado. Yo soy administradora pública de profesión. Y yo terminé el pregrado. Y me vine como a los seis meses de haber terminado. Ya. Entonces, mis papás siempre supieron que yo me quería venir al extranjero. Como que desde muy chica siempre dije así como, no, yo voy a estudiar en el extranjero en algún momento. Pero yo creo que mi mamá siempre pensó que me iba a ir como a Estados Unidos, Europa, que es como algún lugar donde hablan inglés, una cosa así. Como un clásico. Claro. Y a mí siempre me gustó Asia. Yo, como te comentaba hace un rato, yo soy súper otaku. Siempre me gustó Japón. Y me gusta el K-pop. Entonces, fue como, ah, Japón, Corea. Y cuando ya me decidí en 2020, yo decidí postular esta beca dos años antes de postular. Y estuve dos años preparándome. Y cuando decidí postular, fue como, ya. Yo me acuerdo que me senté con mi mamá un día. Estábamos tomando once. Y le dije, mamá, yo me voy a ir a Corea. Y mi mamá así como, sí, sí, tú vas a lograr todo lo que quieras. Así como, pero déjame comer tranquila. Lo que tú digas, cariño. Claro, o sea. Y ahí como que yo misma empecé como la operación, como convencer a mi mamá de que esto es una posibilidad. Y como lo hice? Viendo K-dramas. Justo estábamos en pandemia. Mi mamá estaba con teletrabajo. Ya. Y yo empecé. A mí me gustaban los K-dramas. Y siempre me acuerdo. Estaba un día viendo un K-drama como en el living. Y viene mi mamá. Primer capítulo. Y se sienta. Me dice, ¿qué estás viendo? Y yo, ah, no, una serie coreana. Así como si quieres. Siéntate conmigo, la vemos. Y mi mamá le gustó. Y enganchó. Ya. Porque las series coreanas son como más románticas. Son como más tiernas. Sí. Entonces, yo siento que es más fácil enganchar. Con mi mamá veíamos series turcas también. Ya. Que cuando estaban de moda en Chile. Entonces. ¿Cómo se llamaban las series turcas? Harim. La Eli. Ah, ya, ya. Veíamos El Sultán. Esa era El Sultán. Ya. Esa que todo el mundo veía. El secreto de la Ferijá. Mi mamá nos veíamos todas esas series. Ya. Entonces, le gustaron mucho los dramas coreanos. Y yo como que empecé. Sí, no sé, veíamos el drama. Y era como... Mi mamá decía, uy, no la van a saldar. Y yo, no mamá, en Corea no roban. Así como, en Corea es así. Mira la calidad de vida. Así como, como de a poco empezar a introducirla. Así como, esto es Corea. Encantándote tu mamá mediante la magia de los que hay dramas. Exacto. Y ahí como que se empezó a familiarizar más. Empezó a ver drama. Y ahí un día, yo ya casi no veo drama. Porque no tengo tiempo. Y mi mamá ve, no sé, un drama semanal. Ya. O sea, se los ha visto todos los de Netflix. Se volvió, qué drama total. Así, doramaníaca, como les dicen. O sea, de verdad que le encanta. Y con eso siento que ayudó a que mis papás digirieran mejor la idea de que me quería venir a Corea. Porque, claro, cuando les dije en 2020, uno dice Corea y es como el otro lado del mundo. Y uno no tiene una imagen. No, y lo primero que piensa en Corea del Norte. Claro. Y de hecho, me lo preguntaron varias veces. Pero ya con ellos acostumbrados más a Corea fue como, claro, ya sabemos a lo que va. O sea, es un país seguro, es un país con harto desarrollo tecnológico. Claro. Entonces, como que fue más digerible. Pero no es que mi mamá no haya llorado, no es que yo no haya llorado, no es que no nos echemos de menos y esas cosas. Pero fue como más, un poco más llevadero sabiendo a lo que venía. Y yo espero que en algún momento mis papás puedan venir también. Ojalá. Oye, ¿tú piensas que el que te gustara la cultura coreana en el tema entertainment, K-drama, K-pop, ¿fue un factor grande para que tú vinieras a estudiar acá a Corea? Creo que fue un factor, pero no puede ser lo único. Ya. Porque, y esto es como para la gente que está escuchando también, Corea no es solo K-pop. Si uno viene como solo por el K-pop, la magia te va a durar tres semanas y después se acabó la magia. Ni eso, diría yo. Sí, o sea... Eso es como que dure harto. Claro. A mí me gusta mucho la historia. Yo siempre he sido como bien humanista. Yo estudié ciencias sociales. Entonces, a mí me gusta mucho la historia, la historia asiática y especialmente en los últimos años como historia coreana. Me gusta el desarrollo, me gusta la cultura coreana y me gusta los respetuosos que son acá con la cultura. Especialmente, a mí me gusta cuando voy a Seúl. Porque yo no vivo en Seúl, para que sepan. Me gusta mucho esta como fusión entre que vas caminando y encuentras el edificio del ayuntamiento de Seúl, de la alcaldía, que es un edificio súper moderno, que tiene como este estilo. Y caminas dos cuadras más allá y está el palacio de Kionbokun. Entonces, esta mezcla entre que tenemos nuestra tradición y la cuidamos y la respetamos versus la modernidad y la implementación de todo lo tecnológico. A mí me gusta mucho esa mezcla, como el no rechazar la tradición. Entonces, me gusta mucho cultura coreana, el tema de la historia coreana. Entonces, y mi carrera en este caso de relaciones internacionales, que es lo que voy a estudiar acá. A mí me gusta mucho cómo Corea ha visto esta cosa del Hallyu, de exportar la obra coreana a otros países. Porque, ¿qué es lo que vende Corea? Aparte de tecnología y cosas así, venden cultura. Porque ellos capitalizaron en la cultura, decidieron, vamos a exportar nuestra cultura a otros países. Y por eso es tan atrayente, y eso lo encuentro muy bueno. Y como estrategia, como para promocionarse como país frente al mundo. Entonces, ese tipo de cosas a mí me llamaron y yo... O sea, Corea es el mejor lugar para estudiar lo que quiero estudiar. Y me gusta el K-pop, me gustan los K-dramas, pero eso es una parte, no sé, yo diría como un 20% de lo que me motivó a venir. Ya. Un otro súper interesante que menciones la historia. Hay una parte de mí, la historia... De todo el tiempo que yo llevo viviendo en Corea, ¿cierto? He tenido mi relación amor-odio con Corea, cosas que odio de Corea, cosas que me encantan de Corea. O sea, hay una cosa que es como su resiliencia. La resiliencia de la sociedad coreana. Como todos los oyentes de Chile y mucha gente de Latinoamérica sabrá, Chile tuvo una dictadura muy dura. Sí. Y fue casi paralela a la última dictadura que hubo acá en Corea del Sur. Y algo que yo admiro mucho de los coreanos es como ellos supieron cerrar esa herida y seguir adelante como sociedad todos juntos. Y es algo que en Chile todavía no podemos llegar. Y bueno, ahora estamos cerca del aniversario de los 50 años del golpe militar. ¿Tú qué sacas de esa resiliencia de los coreanos? ¿Cómo ellos pudieron avanzar y formar una sociedad más unida y aceptando lo que les pasó y siguiendo adelante juntos? Eso lo encuentro súper interesante. Y de hecho, es uno de los temas que toqué al momento de postular en la beca. Chile y Corea, especialmente en el siglo pasado, tuvieron un desarrollo muy similar económico. O sea, Corea era un país súper pobre. Claro. Económico, político, social. Pero hay un punto en el que Corea dio el salto y Chile no. Claro. Y eso como chileno igual a mí me da como muchas ganas de estudiarlo. Yo siento que tiene mucho que ver, no sé si será un tema cultural, yo siento que los chilenos igual somos súper solidarios en algunas cosas. Pero acá en Corea se enfocaron mucho en sanar y yo siento que se enfocaron mucho en la educación. Vieron la educación como una herramienta, como una inversión. Entonces, este país salió adelante porque decidió educar a su población. O sea, ¿por qué hay tanta tecnología en Corea? Porque la gente está educada. Porque hay muchísimos ingenieros, porque se invirtió en capital humano. Y yo siento que eso en Chile no se hizo. Entonces, como del punto de vista como del desarrollo, por eso Corea surgió como una potencia industrial. A pesar de no tener tanto recurso como natural. Pero sí lograron salir. Y a mí me mueve mucho cuando pienso el tema, cuando tuvieron la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Y la gente fue a donar su oro. Claro. Porque existe esta idea de la nación. Existe esta idea de que hay que cuidar el país. Entonces, yo dono... Y como el país es parte de tu familia también. Exacto. Entonces, yo dono lo mío porque estoy ayudando a todos. Yo siento que eso en Chile es muy difícil. Lamentablemente en Chile... Y bueno, como pensando en sanar las heridas. Yo siento... Y aquí ya un opinión 100% mía. Yo siento que el neoliberalismo nos dañó mucho. Nos convertimos en una sociedad muy individualista. Y un poco como el sálvate solo. Esa es la sensación que me da. Entonces, falta mucha empatía en Chile. Esa es como... Por eso yo creo que nos costó mucho surgir. No sé si se hubiese hecho ese mismo llamado que se hizo acá en Corea para salir adelante como país, se hubiese hecho. Los chilenos sí nos unimos para causas como desastres como los terremotos o situaciones como de solidaridad como la Teletón. Pero no existe esta cosa de que esta es la casa de todos. Entonces, todos cuidamos a nuestro país. Está un poco esta cosa del sálvate solo. O sea, si tú puedes estudiar, estudia. Si te tienes que endeudar, endeúdate. Pero no existe esta cosa como de la comunidad. Y yo sí creo que es un tema ya más coreano. Esta cosa del Han que ellos tienen. No sé si lo has escuchado. Sí. Que es como este sentimiento de tristeza que comparten. Tienen muchos conceptos que son poco prestados del budismo, confucionismo. Que los unen como un solo pueblo. Yo siento que en Chile no lo tenemos mucho. Entonces, es difícil. Espero que no imposible. Pero yo sí espero que Chile pueda dar ese salto. Y se necesita mucho, no solo como tecnología, no solo educación, pero sí como solidaridad. Y en Corea hay mucha. Eso yo creo que hace como la diferencia entre un país y otro. Sí. Siento que hay un concepto mal entendido entre la gente occidente y la gente de oriente. Que la gente occidente, y en esto obviamente como chilena piensa en Chile, ven a los asiáticos muy individualistas. Porque es cierto, acá están las tasas de suicidio súper altas. Y obviamente tenemos en Corea, sobre todo que es el país con la menor tasa de natalidad del mundo. Y es el país que está envejeciendo más rápido del mundo. Entonces, se entiende mal esta situación de que los coreanos en realidad... Es verdad que los coreanos en cierta medida sí que son individualistas. Como todos. Porque al momento de cuando el país lo empezaron a industrializar, obviamente se metió en la cabeza de las personas que tenías que competir por ser mejor que el otro. Entonces todos empezaron a avanzar, avanzar, avanzar. Y obviamente llega un punto que yo creo que en todas las sociedades pasa que es como una olla de ebullición. Cuando recién pones todos los ingredientes, se empieza a cocinar bien. Pero luego llega un punto que tiene que explotar y salir. Nos pasó a nosotros en el 2019 en Chile. Y a Corea de una u otra forma también les pasa. Pero siento que se malentiende y a veces se juzga mucho injustamente la sociedad coreana. Como que son individualistas, que en Corea se suicidan mucho. Pero siento que en realidad no estamos entendiendo realmente la cultura. Lo que está debajo de lo que se ve. Porque la gente ve drama, escucha K-pop y siente que sabe cómo son en Corea. Pero no es así. ¿Te ha tocado alguna experiencia en la que alguien te dice No, es que en Corea son A o B o C? Y tú dices, no. La verdad es que ahora que estoy en Corea me doy cuenta que no es así. Sí. Yo creo que nosotros tenemos, los seres humanos en general, la tendencia a generalizar todo. Entonces, a mí siempre me dicen así como No, pero los coreanos son, los hombres coreanos son súper atentos. Como asumiendo que lo que uno ve en la pantalla es lo que está en la vida real. Los coreanos son así, los coreanos son así. No sé, te discriminan, te tratan así. Y en verdad, los coreanos son un país más entre los más de 150 países que hay en este mundo. Y hay de todo. Hay de todo tipo. Hay personas que son súper individualistas, que se preocupan solo de competir. Hay personas que son súper abnegadas, que van a servir a otras personas. Entonces, en realidad, tenemos mucho la tendencia así como este concepto de los coreanos. Así como uno solo, que todo el mundo actúa igual. Y es porque, en realidad, claro, esta sociedad sí tiene como la tendencia a seguir a las masas, pero no necesariamente son todos iguales. O sea, no necesariamente todo el mundo actúa de la misma forma. Entonces, la competencia, claro, efectivamente existe. Pero hay gente que no vive según la competencia. Entonces, nosotros, especialmente como los occidentales, tendemos a mirar. Y, de hecho, esto ha sido uno de los choques como culturales más grandes que yo he tenido. Como aprender a sacarse los lentes de lo occidental para entender cómo funciona la sociedad coreana. Porque uno llega y es como, ay, es que en Latinoamérica somos más simpáticos, en Latinoamérica somos más cercanos. Pero aquí la gente actúa de forma distinta. No necesariamente mejor o peor, pero distinto. Y hay que encontrar valor en eso. Entonces, sí, hay mucha gente que tiende a mirar Corea como desde los ojos occidentales. Ya sea para decir todo es perfecto allá o para decir todo es malo allá. Y yo creo que no es ninguna de las dos. Es distinto. Ni mejor ni peor, pero distinto. Claro, otro tipo de sociedad. Yo también tengo, concuerdo contigo en eso. De hecho, cuando a veces, bueno, como tú sabes, yo soy creadora de contenido. Mucha gente me escribe y yo siempre digo, yo que tú, si quiero entender Corea, es mejor sacarme ese punto de vista desde el lado de que soy chilena y soy occidental. Porque de esa forma nos cuesta mucho llegar a entender otro tipo de sociedad, ya sea en Europa. De hecho, cuando yo vivía en España tuve muchos choques culturales. Porque para mí era todo, no, es que en Chile no es así, en Chile no es así. Y sufrí caleta porque me cerré, me cerré literal como una caparazón en España. Entonces cuando vine a Corea vine con otra perspectiva. Y vine como abierta de mente y voy a tratar de entender las razones. A lo mejor no todo lo voy a aceptar, pero lo voy a tratar de entender y voy a tratar de comprender por qué en Corea son así. Y siguiendo este hilo, tú estás estudiando en la universidad y estás con una beca. ¿Es muy distinto estudiar en Chile a estudiar en Corea? Sí, yo creo que sí hay mucha diferencia entre estudiar acá en Corea y estudiar en Chile. Igual como contexto, yo estoy estudiando coreano en este momento. Entonces yo estoy estudiando en Peje University, que es una universidad muy chiquita, muy sencilla, que es la ciudad de Bayon, no es en Seúl. Y todavía no empiezo mi magister, pero igual ya he estado como muy expuesta a la vida universitaria en la universidad en la que estoy. Porque no es una universidad de idioma, es una universidad normal. Y yo siento que es muy distinto un poco como en la dinámica. En la dinámica. Bueno, yo en Chile estudié en la universidad de Chile. Entonces, como se imaginarán, pasaba en paro. Pasaba en paro, en realidad. Había muchas movilizaciones, como que los estudiantes en Chile son una fuerza política importante. Que con los años se ha ido perdiendo, pero no deja de ser. Y acá en Corea es como... Bueno, tú sabrás que dicen esta cosa de que los estudiantes se matan estudiando en el colegio para después disfrutar en la universidad. Y sí lo he visto desde el punto de vista de que hay muchos clubes universitarios. Me llama la atención... Mi universidad está llena. Como lo que me decías de que la gente está súper orgullosa de la universidad a la que fue. Sí. Entonces, tú ves a la gente con su chaqueta de la universidad. Yo tengo chaqueta de mi universidad en... Como digo, la universidad Peche. O sea, se escribe Pai Chai. Y una universidad donde estudié coreano, pero a mí me gusta mi universidad. Y nos estaban ofreciendo la chaqueta. Y dije, ya, para el recuerdo. Y tengo mi chaqueta universitaria. Entonces, la gente está muy orgullosa de la universidad en la que viene. Yo siento que eso en Chile no pasa. O sea, de hecho, si uno ve a alguien con la chaqueta de la universidad, es como... Uy, mira qué sobrado. Sí. Así como cómo anda presumiendo la universidad en la que fue. Acá no. Acá es importante la universidad en la que uno está. Un concepto muy gringo, sí. Sí, súper gringo. Bueno, y eso también me ha gustado, en parte, esta cosa de que todas las universidades tienen dormitorio. Cosa que en Chile, ¿cuántas eran? ¿Una o dos que tendrán dormitorio? Porque como el país es tan grande, la gente viaja. En Chile como que uno estudia en la universidad de su región, simplemente. Son pocos los que se van a vivir a otra región para estudiar. Entonces, acá, esta cosa... Los campus son gigantes, gigantes, gigantes. Entonces, donde yo estudié, el campus era... Ni siquiera me atrevería a llamarlo campus. Es un edificio con patio. En mi hogar. O sea, de verdad. Era una casa antigua con patio. Literal. O sea, y acá hay áreas verdes. Es muy lindo el campus. Entonces... Se invierte mucho en la calidad de vida de los estudiantes. Muchísimo en la calidad de vida. Ahora, esta semana... Bueno, no sé cuándo salga esto, pero esta semana, acá en mayo, están los festivales universitarios. Sí, sí. En mi universidad también. Entonces, los festivales universitarios acá en Corea traen así como... Se pelean a ver quién trae los mejores artistas de K-pop. Y los estudiantes están como toda la semana del espíritu universitario. Y uno lo ve así como... Se pelean, no sé. Johnson y Corea University hacen este torneo en el que compiten como universidad. Entonces, tienen mucha esta cosa, como mencionabas tú al principio. Como de ponerse la chaqueta y decir, yo soy de aquí. En China nosotros no tenemos eso. Hay mucha más protesta social. Hay mucho más como involucramiento en la política. Y no todas las universidades, por supuesto, pero sí varias. Yo siento que no hay mucha como inversión en clubes universitarios. Más allá de los que practican deporte. Entonces, esto es como muy parecido acá en Corea. Es como a lo que uno ve en las películas de los gringos. Así como en las universidades gringas. Como todo el paquete de vivir en la universidad. Claro. Y acá especialmente me llama la atención la cultura como de los midterms y los finals. Que eso en Chile no tenemos tampoco. Porque acá hay dos pruebas por semestre. Prácticamente todos los cursos tienen dos pruebas. Una de la mitad y otra al final. Y en Chile uno tiene, no sé, tres, cuatro pruebas por ramo. Y acá cuando son los midterms y los finals la gente se mata estudiando. O sea, no hay espacio en las cafeterías, no hay espacio en las bibliotecas. Porque está todo el mundo estudiando. Porque todos tienen los exámenes la misma semana. Sí. Entonces esas cosas como que las encuentro curiosas. A mí me gusta. Y espero ahora cuando me toque ir a Corea University que mi experiencia sea igual de buena. Sí, estoy segura que va a ser súper buena. Oye, recién mencionaste tú que en Corea habían invertido mucho en educación. Y en Chile todavía eso está un poco al debe. Un poco bastante quizás. Entonces, ¿qué cosas te gustaría a ti rescatar del sistema de educación coreano y llevarlo a Chile? ¿Del sistema de educación así como...? En la universidad, es donde tú estás, es lo que tú has visto. Porque ya el colegio es totalmente distinto al formato de colegio que tenemos en Chile. Por lo que yo he visto. Pero lo que estás diciendo, como de los clubes y esas cosas. ¿Qué cosas te rescatas? Y dices, me gustaría instalarlo en Chile y que esto también funcionara ya. Porque siento que le daría otra calidad de vida a los estudiantes chilenos. Yo siento que la infraestructura. Igual yo hablo por mí. Porque yo estudié... La Universidad de Chile es la primera en muchas áreas. Pero es súper... Está muy al debe en temas de infraestructura. Yo estudié en la... Bueno, era la Escuela de Gestión y Gobierno. Pero ya cambió el nombre ahora. Ahora es como... Pero el Instituto Suntos Públicos. Ya. Y... O sea, cuando yo entré a la universidad, literalmente teníamos ratones. Era un edificio. Y después nos cambiaron y nos mejoraron. Nos llevaron a otro lugar. Pero no teníamos casino. Entonces, yo de verdad siento... Y yo sé que no es la realidad de todas las universidades. Pero donde estudié yo... Yo sé que la Católica no tiene estos problemas. Otras universidades privadas. Siento que esa es la diferencia. Cuando uno estudia en una universidad privada, la estructura... La infraestructura es muy buena. Y como que uno asocia que la universidad pública es mala la infraestructura. Entonces, de verdad, no sé. De verdad que cuando yo entré a estudiar, había una sala... Porque no era la universidad. No era un edificio universitario. Era un edificio que arrendaban. Que tenía un pilar en la mitad de la sala. Si tú te sentabas desde el pilar, no podías ver al profe. Y como que en Chile como que les da igual esas cosas. Como que... Como que hijos del riesgo. Así como... Como que sí, da lo mismo estudiar de esa forma. Entonces, acá la infraestructura. Cosas como que todas las salas tienen aire acondicionado. Sí, eso para mí fue súper chequeante. Y todas las salas tienen... ¿Cómo se llama esto? Para la calefacción. Cosas que... Cosas básicas. Básicas. Entonces, para mí un tema de infraestructura. Yo siento que falta mucho invertir en infraestructura en Chile. El tema de los clubes. La recreación. Porque la mayoría de las universidades dejan que eso sea como autogestionado. Como que... Ah, si los alumnos quieren hacer algo, que lo hagan. Pero acá hay como mucha dirección de parte de... Y entregan recursos para que los alumnos se desarrollen. Y de hecho... Yo siento que esto fue algo muy importante que me di cuenta cuando postulé a la beca. Acá tienen esta idea del concepto como de educación como un concepto integral. Entonces que, claro, se matan estudiando. Sí. Estudian muchísimo. Pero la vida universitaria no es solo estudiar. Y aquí lo saben. Entonces aquí te entregan herramientas para que sea más fácil tener como otras instancias de crecimiento personal. Y al momento de postular a la beca, por si no saben, la GQS te pide notas. Pero no pide tener un promedio tan alto. De hecho, yo no tenía... No estoy entre las mejores de mi generación. Yo pasé... Pasé bien. Pasé con distinción bien nomás. Pero no así como... Como guau. Tenía el mejor promedio. Ya. Pero sí me pesó mucho en la universidad. Que tenía muchas... O sea, en la beca. Que hice muchas actividades extracurriculares en la universidad. Yo trabajé en la universidad. Fui presidenta al centro de alumnos. Hice voluntariado. Y participé como en un tipo de grupo scout. Hice cosas como de... Participaba en un grupo de difusión de cultura asiática. Entonces esas cosas, acá los coreanos, eso les importa más. Porque cualquiera... Las actitudes que tú tienes. Porque cualquiera puede tener buenas notas. Porque aquí todos tienen buenas notas. Sí. Todos tienen buenas notas. Pero lo que uno hace con su tiempo libre, eso es lo que a ellos les interesa. Como que mientras más valor agregado puedas darle a tu perfil, eso ayuda a obtener la beca. Entonces yo siento que aquí se enfoca mucho en eso. Y en Chile no. Y de hecho siempre está este chiste. Así como en Chile uno tiene que hacer contactos nomás. Porque en verdad los contactos te ayudan a encontrar trabajo. No lo que estudiaste, el pituto. Ese es como el objetivo de estudiar en la universidad. Y acá yo siento que es como mucho más amplio, mucho más integral. Y eso a mí me gusta mucho. Eso lo llevaría. Algo que yo he visto que me gustaría que se implementara en Chile es, por ejemplo, cómo entran los estadounidenses a la universidad. Porque los estadounidenses tienen que sumar todas sus extracurriculares para demostrar sus aptitudes para la carrera que quieren. Luego ellos tienen que escribir un ensayo de por qué quieren aplicar a esa carrera. Y el examen de entrar a la universidad es básico. Así como matemática, lenguaje y alguno que otro específico. Pero más que nada te cuentan las notas y tu vida estudiantil. ¿Te gustaría que algo así existiera en Chile? Sí, yo creo que sí. Quizás no al 100%. Depende de la carrera también. Pero sí, no sé, por ejemplo, en mi caso, que yo estudié ciencias sociales. O sea, preparándome para la... Bueno, ya no es la PSU, cambió. Sí, ni siquiera sé cómo se llama. La prueba de selección universitaria actual, sea cual sea el nombre. Yo estudié muchísimo para la de matemáticas. Como logaritmo integral, ya ni me acuerdo. Y, o sea, entré a la universidad y no lo vi más. Entonces, claro... Hay mucho concepto vacío que se pierde, yo creo, en la prueba de ingreso de Chile. Exacto. Es como que el objetivo, como que es solo un puntaje. Que, bueno, ahora se hace dos veces al año. Pero antes era como una vez al año en el que te juegas la vida. Para demostrar que sabes qué. Si estas cosas no te van a servir después en tu desarrollo profesional. En tu desarrollo de la carrera. Entonces, no lo pondría al 100%. Porque igual hay algunas carreras que quizás sí sirve el puntaje estandarizado. Pero hay otras que definitivamente no. Estando acá en Corea, ¿cómo crees que ve los coreanos a los chilenos? ¿O se ve Chile desde acá? Muy curioso. Me pasó el otro día. Iba caminando en la calle con un amigo de Ecuador. Y se nos acerca un ayushi. Un señor mayor. Y nos pregunta. ¿Ustedes dónde son? Yo le digo en coreano. Le digo, yo soy de Chile. Y me dice, compañero, yo soy de Ecuador. Y el señor me mira. Y me apunta y me dice en inglés. Poor country. País pobre. Y yo así como. Bueno. Así como si usted lo dice. No, pero aparte de esa experiencia como. Siento que la mayoría de las personas no tiene una perspectiva de Chile. La mayoría de la gente me dice así como. Ah, el país largo. Como Japón. Claro, así como el país largo de Latinoamérica. No tienen como una idea de cómo somos los chilenos. Pero sí, por ejemplo, me dicen vino. Sí. Acá, por si no sabían. Por si no sabían. El vino chileno está en todas partes. En todos los convenience stores. Yo no sé. O sea, la gente que negoció la exportación de vino de Chile a Corea. Hicieron un excelente trabajo porque vino chileno. Pero en todas partes. A mí me sorprende. O sea, la gente yo siento que asocia más el país como a los productos que compran de acá. Acá yo he visto que venden nueces. Venden uvas. El vino, por supuesto. Frambuesas. Frambuesas. Como ese tipo de cosas. Igual ahora yo sé que la embajada estaba haciendo como trabajos para posicionar como la marca país acá. Pero la mayoría de la gente no tiene mucho idea. Una vez alguien me dijo asado. Que yo dije Chile y me dijo, ah, el asado. Y yo, ¿cómo lo supo? Si te dicen choripan ya. No, no, ya. Chilenos honorarios. Pero no. No siento que tengan una imagen muy específica. Y eso quizás es bueno. O sea, entre que tengan una imagen negativa. Finalmente, y eso yo soy súper consciente. Uno es embajador de su país acá. Entonces, cuando yo digo que soy de Chile, la impresión que yo dejo en la otra persona es como... Inevitablemente van a decir, ah, como que los chilenos son como ella. Entonces, uno siempre tiene que ser como un buen ciudadano. ¿Qué es lo que más te pregunta la gente de Chile sobre Corea? Uy, un montón de cosas. Me preguntan mucho sobre el racismo. Si son racistas acá. Me preguntan sobre los coreanos. Así como... Se me preguntan si tengo novio. No sé por qué todo el mundo me quiere encontrar novio. Me preguntan... No sé. ¿Los coreanos son atentos? ¿Son tiernos? Y yo como, no sé. Me preguntan si tengo amigos coreanos. Yo siempre les digo que... Si no hablas coreano y ellos no hablan inglés, es difícil hacer amigos coreanos. La barrera del idioma es súper potente acá. Yo estoy estudiando coreano. Y ahora ya me defiendo mucho más. Todavía no llego a ese nivel en que me siento cómoda conversando. Pero si no tienes gente como que esté interesada en aprender inglés, por ejemplo. Que esa es como la mayoría de las razones por las que un coreano se le acercaría a un extranjero. La mayoría... Es difícil hacer amigos coreanos. Entonces me preguntan mucho eso. Me preguntan datos de dos. Así como... Si voy a Seúl. ¿Qué lugares tengo que ver? Sí o sí. Cosas así como... Como más tranquila. Pero... Siempre me preguntan eso. Como lo que conversamos. Como que... Quieren generalizar. ¿Cómo son los coreanos? Y yo digo... En la viña del señor hay de todo. O sea... Me he encontrado gente muy amable. Gente súper desinteresada. De todo. Gente apática. Gente muy apática. Gente que se te acerca en la calle y te trata de conversar. Gente... Yo le tengo miedo a esa gente. Porque yo siempre digo que pienso que son un culto. Entonces es como que... En fin. Es como esa es la... La dinámica. Cuando llegaste a Corea... ¿Corea cumplió con las expectativas que tú tenías? Sí. Y con las expectativas buenas y las expectativas malas. Eso sí que... Yo siento que me eduqué mucho antes de venir. Tipo... Y de hecho esto lo contaba en un live el otro día. Pero siento que es distinto cuando uno sabe lo que va a pasar cuando te pasa. O sea, por ejemplo... Y contaba esta cosa de que... Yo sabía que aquí no te sujetan la puerta. Cuando uno entra a un lugar... Típico que no se va centrando y viene alguien atrás tuyo. Es como cortesía sostener la puerta para la otra persona. Yo sabía que no lo hacen. Y no fue hasta que me pegaron un portazo. Que literal le dije así como... Como... Sí, esto también pasa. Esto de verdad me está pasando ahora. Entonces... En ese sentido... Claro. Las cosas negativas... Que me esperaba sí pasaron. Y las cosas positivas también. O sea... A mí me gusta mucho ir acá. Muchísimo. Me gusta la tranquilidad. Me gusta la seguridad. Me encanta andar en la calle con el celular en la mano. Ese tipo... Que de verdad uno... En Chile ya no se puede. Entonces... Me gusta que la gente... Que la mayoría de la gente no robe. Que no sé... Uno va caminando y ve las cosas en la calle. ¿Por qué las dejan ahí? ¿Por qué nadie las va a sacar? O sea... Eso... No hay día que no me impacte. Y no hay día que no me guste. Que es como esa tranquilidad de que estoy... Que a pesar que siempre hay que tener cuidado... Sí. Estoy segura. Que es algo que en Chile yo no lo sentía. Entonces... Que sea... Que la mayoría de las veces que sean limpios. Que se recicle. El poder andar en transporte público. Que sea limpio y eficiente. Que hayan ciclovías. Como todas estas cosas pequeñas del día a día. Que yo sabía que iban a estar acá. Como que contribuye mucho a sentirme. Muy cómoda. A pesar de que tuve muchos temas con el idioma. Me siento muy cómoda en este país. Esa es como la palabra. Las cosas funcionan bien. Las cosas están a tiempo. Todo lo que necesitas te llega. Si pido algo online me llega mañana. Todas esas cosas es como... Como que... Muy pequeños pasitos que me hacen sentir... Sí. O sea... A pesar de las cosas que no me gustan. Me gusta vivir acá. Claro. De hecho mi papá a veces siempre me dice... Si te vienes a Chile. Recuerda que no vas a tener la misma calidad. De vida que en Corea. Como manterlo en tu mente. Y yo... Sí papá. Sí lo sé. Pero a veces se me olvida. Porque uno se... Se empieza a acostumbrar tanto a la calidad de vida. Que uno adquiere en Corea. Que es como andar seguro en la calle. Puedes andar hasta las tantas en la calle. Caminando sola. Y no te va a pasar nada. O sea... Siempre hay que tener cuidado. Sí. Siempre hay que tener cuidado. Pero son cosas pequeñas. Entonces me gustaría saber de tu tiempo que llevas acá en Corea. ¿Qué rescatas más de lo físico como que decías que puedes palpar? Como que es muy moderno. ¿Qué rescatas que te ha hecho crecer como persona? Yo creo que la tolerancia a la frustración. A pesar de todo lo que he comentado ahora. A mí me encanta Corea. Y yo creo que si uno se quiere venir a vivir acá. Uno tiene que amar esto. Porque los momentos amargos son muchos. Entonces si tú no amas lo que estás haciendo acá. Cuando esté viviendo un momento difícil. Se va a sentir insoportable. Entonces yo con todo lo que amo a este país. Con todo lo que me ha entregado. He vivido muchos momentos de frustración. Es súper frustrante no poder comunicarse. Porque la gente donde yo vivo. La mayoría de la gente no habla inglés. Entonces es o es coreano o no es nada. Entonces cuando llegué me pasó. Como esta cosa de volver a ser niño. Porque uno vuelve a ser niño porque llego y no sé nada. Entonces ¿cómo le digo a la señora que me sirvió esto? Y yo no le pedí esto. O no sabía que esto era picante y necesito que me lo cambie. Y la gente siempre me dice preocupa el traductor. Y yo sí pero escribir en el traductor toma tiempo. La gente no puede ocupar el tiempo de la gente. Entonces a veces sirve pero no 100%. Entonces no sé esta cosa de volver a ser niño. O sea yo me acuerdo la primera semana cuando llegué. Tipo ir a comprar y mirar y decir cuál de estos es el detergente. Porque hay tantas marcas. Y yo no sé cómo se dice detergente en coreano. Entonces ¿cómo? No tengo internet móvil. ¿Cómo lo hago para encontrar lo que necesito? Entonces siento que estar acá me ha ayudado mucho a la tolerancia a la frustración. Aprender coreano también. O sea equivocarse. Acá no tienen el concepto del refuerzo positivo. Así como wow lo hiciste muy bien. No. O sea un poco más el castigar el error. Y si lo hiciste bien estás cumpliendo con lo que tenías que hacer. Entonces aprender a lidiar con esas cosas. Sentirse un niño de nuevo. Aprender a hacer todo desde cero. O sea como te digo ya cuando almorzamos. Esta cosa de acercarme a pedir. Quiero esto. Quítele esto. Que me expliqué mal. Que no me entendió. Esas cosas son tremendamente frustrantes. Entonces en ese sentido siento que he aprendido mucho. He crecido mucho. Volver a empezar desde cero. Y ahora. Hoy día yo que llevo nueve meses acá. Me siento súper independiente en comparación a cuando llegué. O sea antes. No sé. Todavía me acuerdo. Temblaba cuando tuve que ir a hacer trámites en el banco. Y yo. O sea yo sola frente a la señora que habla solo coreano. Tratando de sacar una tarjeta de banco. Entonces ese tipo de cosas. Que en Chile uno ya ni las piensa. Es obvio. Uno sabe cómo hacer esas cosas. Entonces empezar a hacer todo desde cero. Creo que eso fue como un aprendizaje muy grande. Y una de las razones por las que yo me vine a Corea. Es que yo quería crecer más. Porque siempre sentí que en Chile. Mi crecimiento tenía un tope. Porque como estuve una buena carrera. Encontré un buen trabajo. Mi primer trabajo fue muy bueno. Todo se me dio muy bien al principio. Entonces tenía 22 años. Y dije no tengo mucho más que crecer aquí. Necesito como volver a ponerme en una situación. En la que tengo que aprender. En la que tengo que crecer. Entonces he crecido mucho. Y yo cuando estaba en Chile vivía con mis papás. Entonces yo literal salí de la casa de mis papás. Y me vine a mi primer habitación sola en Corea. Entonces aprendí a cocinar. Porque en Chile se sabía. Pero no cocinaba muy bien. O sea acá como que me tiré 100% a la cocina. Entonces yo siento que acá en Corea. Como lo que más me ha servido es como. Es donde formé mi primer hogar. Entonces mi pequeña habitación en esta ciudad de Bayon. Ha sido mi primer hogar. Donde me sentí como adulto 100% por primera vez. Entonces yo creo que es como lo que más rescato. Y ya cuando me vaya a Seúl. Empezar desde cero también. Porque yo ya me siento como Andello. Y yo no en Seúl. Empezar como desde cero. Y seguir creciendo. Y seguir aprendiendo. Y seguir como. Como aprendiendo más de la vida. Adaptándome. Y quizás en algún momento ya este país me quede. Me siento tan cómoda que sea momento de ir a otro lugar. Claro. Como nunca dejar de crecer. Ese es como el objetivo. Y como en 30 o 40 años más. ¿Qué crees que va a ser ese momento especial que vas a recordar de Corea? He tenido muchos momentos especiales. Uy, esa es una buena pregunta. Yo creo que. Bueno, probablemente cuando me fui. La primera vez. Así como el llanto en el aeropuerto. Ese momento. Yo creo cuando aterricé en Corea. Porque igual fue como. Como el inicio de la aventura. Por decirlo de alguna forma. Así como yo sola. Con mis dos maletas. Y mi mochila. En un país donde nadie habla mi idioma. No conozco a nadie. Y llegar. Y es como. Buena suerte. Que te vayas. O sea. Igual tenía a las otras chicas becarias. Tengo una amiga que también. Me apoyó mucho para venirme acá. Pero sí estar como lejos de mi familia. Al otro lado del mundo. Entonces. Esa sensación como de incertidumbre. De empezar desde cero. Yo creo que eso me voy a acordar siempre. Y. También la primera vez que me puse un handbook. Es como esos hitos. Medio. No sé si ridículo. Pero. Pero igual especial. Claro. Porque cuando estaba en Chile. Yo me acuerdo. Que me daba como esta. ¿Cómo decirlo? Como cuando estaba. Especialmente en periodo de la pandemia. Como esta frustración. De que estoy atrapada en mi casa. No tengo nada que hacer. Y yo miraba como videos. Pre pandemia de Corea. Y decía así como. Qué ganas de estar ahí. Qué ganas de ponerme un handbook. Y así como creerme princesa. En el palacio. Y cuando llegué. Yo lo hice en noviembre. El año pasado. Y. Fue la primera vez que viajé con amigas. Amigas de la universidad. Que dijeron. Ya vamos las tres a Seúl. Y nos fuimos las tres. Y nos pusimos las tres el handbook. Entonces. Esa experiencia como de. Mi primer. Porque de hecho. Era mi primer viaje con amigas. Como en la vida. Mi primer viaje con amigas. A Seúl. A ocupar el handbook. Y de hecho. Siempre hablo de esa experiencia. Porque fue muy bonita. Como el hito de. Sí. Estoy aquí en Seúl. Lo logré. Y ya de aquí en adelante. Lo que viene. Es como seguir. Viviendo experiencia. Yo creo que esas dos cosas. Me van a quedar como marcadas siempre. Y las fotos me gustaron mucho. Bueno Valentina. Muchas gracias. Por venir a este podcast. Humilde. Y bueno. Les dejo invitadas. Para que sigan a Valentina. En su cuenta de Instagram. Ella crea contenido. Sobre estar acá en Corea. Sobre estudiar en Corea. Así que ella les puede contestar. Todas las dudas que ustedes tengan. Sobre la beca. Sí. Así que muchas gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. De hecho yo tenía un regalo. Que lo traje así. Lo muestro en la cámara acá. Una bolsa. Un presente chiquitito. Muchas gracias. Y el Super 8. Super 8 de dulces de Chile. Que los había recibido hace poco. Muchas gracias. Cuando uno extraña Chile. Yo lo que hago cuando tengo pena. Siempre como dulce. Entonces tengo muchos. Yo me traje como la mitad de la maleta en dulce. Sí. Entonces. Y creo que uno tiene que compartir esas cosas. Así que muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a quienes escucharon. Y bueno. Ahí me encuentran en mis redes sociales. Si me quieren escribir. Yo respondo casi todo en verdad. Así que. Eso. Muchas gracias. Chau. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!